Dentro de una institución educativa, un arma de fuego a unos alumnos. ¿En qué colegio ha ocurrido esto? Yulisa Rivera se encuentra en este lugar para darnos todos los detalles. Y no está sola, lo hace con los padres de familia preocupados por esta situación. Yulisa. Claudia Pamela, esta mañana hemos llegado hasta la institución educativa Politécnico Nacional. Y por supuesto los padres están muy preocupados por esta situación porque encontraron a dos menores de edad con un arma de fuego y municiones. En estos momentos el subdirector de este colegio ha salido porque los padres esta mañana se han reunido para mostrar su preocupación y qué medidas va a tomar el colegio a raíz de lo que encontraron esto a los dos menores de edad. Hemos escuchado un poco a los padres y lo que ha indicado es que el subdirector ha mencionado que estos menores no son de la institución educativa y ha pedido que sus menores no participen de estos grupos de redes sociales donde se estaría incitando a usar estas armas de fuego. Sin embargo, es una respuesta que a los padres no les ha quedado nada conforme y ahora mismo, como ustedes se escuchan, quieren abordar al subdirector, quieren que se haga una revisión específica a los estudiantes, como por ejemplo la revisión de las mochilas, revisión de sus pertenencias, todo lo que van a ingresar al colegio. Vamos a conversar aquí con algunos padres porque ya el subdirector ingresó a la institución. ¿Qué tal señora? Buenos días. ¿Preocupada por la situación del arma de fuego? ¿Está satisfecha con lo que ha dicho? No, estoy segura si hay, no sé, yo no puedo hablar si es. ¿Está satisfecha con lo que ha mencionado el subdirector? Bueno, ahorita esperemos que haya una mejora para nuestros hijos, ¿no? Porque ahorita estamos preocupados, nuestros hijos son de primero, ¿no? El subdirector ha mencionado que no eran alumnos de ese colegio. No, sí son alumnos del colegio, sino que se refiere que acá vienen chicos de otro lado y no sabemos ahorita cómo están actuando las autoridades para la mejora de nuestros hijos. ¿Es un incidente que ha pasado por primera vez o anteriormente también ha ocurrido algo? Por primera vez, mi hijo es del primer año que está acá. Antes mis primos, tíos, todos han estudiado acá, antes había un instructor y antes era bien, un colegio súper, no bien reconocido por todos, que todos queríamos meter acá a nuestros hijos. Nosotros pedimos que haya más seguridad por ellos, ¿no? Sí, miren, vamos a mostrar lo que hay en la institución educativa, que son cámaras de seguridad. De todas maneras, la misma institución tiene su propia seguridad. Han instalado estas cámaras de seguridad, reflectores, para que puedan iluminar totalmente esta zona, porque estamos hablando de estudiantes que también salen en la noche, tarde-noche. Entonces hay que darle seguridad. Y hay que mencionar también que hay agentes policiales que están custodiando el ingreso y salida de estos menores. Sin embargo, solamente es el ingreso y la salida. Los padres, ahora mismo, vamos a acercarnos, están buscando algún aviso en la puerta principal, pero lamentablemente no encuentran. Lo que están solicitando es una reunión con las autoridades del colegio y de esa forma recién quedar un poco satisfecha, porque quieren respuestas claras por parte de las autoridades de esta institución educativa. Vamos a conversar con otra madre. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Satisfecha con la información que les ha dado su director? No. No nos dice... ¿Qué piden? Que haya un... ¿Qué nos van a decir ahorita? ¿Qué medidas van a tomar para que los niños protejan a nuestros hijos? Más que todo, no es normal que un niño traiga un arma a un colegio, pues. No. También se ha deslizado de que hay muchos menores ajenos al colegio que vienen a la institución y de alguna u otra manera los incita a que usen estas armas después. De verdad no le podría dar esa información porque no lo sé. O sea, yo soy una mamá nueva en el colegio y, o sea, y sí me preocupa que enterármelo, o sea, de haber traído a mi hijo a un colegio donde no hay, no me dan la seguridad. O sea, o sea, voy a traerlo y que me digan de uno o de otro día que me digan, no, es que ha habido una balacera, lo han disparado y eso. Como no es la manera, y los director, la directora y el subdirector deben darnos qué medidas van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, claro, Claudia, Pamela. ¿Podrá contarte la señora cuál es la dinámica dentro de los salones, no? O sea, ¿quién está a cargo? ¿Hay un tutor? ¿Tienen consejería psicológica? Que te cuento un poco eso, ¿no? Queremos saber en la interna qué pasa. No es que uno va y deja a nuestros hijos y ya está, y a la salida y todo bien. No, hay algo más, ¿no? O sea, esto refleja que dentro no se está haciendo mucho por velar por la tranquilidad de los estudiantes. Vamos a conversar con otra madre familia. Señora, una consulta, ¿cómo funciona el colegio? ¿Hay consejería, psicología que esté apoyando a los menores? No hay control, en realidad. Justo me están comentando que el niño de segundo, su papá está preso, dice, del chico que ha traído arma. Es lo único que yo sé. Nada más... ¿Un único que yo sé? Sí, incluso yo y personalmente varias mamás van a recrear a sus hijos. Es lo único que sé, no tengo más información. No, 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 a mí no me graben, a mí no me graben. Señora, entonces, pues, usted también tiene a su hijo acá, entonces hay que estar preocupado de eso, lamentablemente. Ah, entonces, pues, señor, entonces, entonces usted no tiene conocimiento de su hija. Eso es lo que lo queremos. Queremos tener río acá. Pastillada, ¿y cómo está razón por lo mismo? Claro, pues, señor. ¿Sabe qué medidas? Yo me sorprendo porque yo como yo me voy, tengo cosas que acepten mis padres, pero hoy ya, como no tengo nada, me he quedado y me queda sorprendido porque mi hijo también es el primer año. Señora, le pregunto, ¿la institución educativa quizás brinda apoyo psicológico a los menores de edad? Bueno, han dicho que sí, pero no vemos la psicóloga aquí, no conocemos. Como nosotros somos de primer año, por eso. No conocen a ningún, quizás, apoyo emocional también para los padres de familia. No, aquí hasta donde sé, bueno, es primera vez que mi hijo estudia acá y no tengo entendido todavía que hay ese tipo de... Yulisa. ...de ayuda acá, pero sí es complicado, sí creo que deberían salir y darnos una información de qué es lo que pasó, en qué circunstancias se le encontró, qué pasó y qué medidas se va a tomar, porque también creo que esto viene de casa, definitivamente. Ni un niño de 13 años no tiene un arma nada más porque se fue, jugó y lo encontró. Un adulto se la ha tenido que dar. Algo dice que está pasando en casa y hay que tomar medidas. Todas las medidas. Muy amigas, señora, muchas gracias. Exacto. Bien lo ha dicho esta madre de familia, Yulisa, agradecerte por esto y nos quedamos a la espera de las explicaciones. De la institución educativa, con la investigación en curso, pero sobre todo, cuál va a ser el después de, qué acciones van a tomar para evitar cualquier tragedia. Gracias por la información. Gracias. Gracias.